¿Qué me pasa? ¿No me entiendes? ¿Estoy cambiando? Siento más lo que busco, viva el mundo, está mi puño Hay un buen sueldo, mi sueldo, mi sueldo, mi salida No me siento más, un chico no me loco más sentida Me ve, un chico difícil Para todos los que quieran me tengo que ir A mi manera, rebelde, un chico difícil Para crecer por mi cuenta, el sol dice lo mismo El sol dice lo mismo, que me duela Rebelde, un chico difícil Esativo de un chico difícil Tu eres gato, tu eres todo, los libres tocadores Todo tiene mi color, trío, el mundo te parece mi puño Lo que쳤ó de un chico digital El sol dice lo mismo de un chico ¿Qué me pasa? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!